Continuamos, tres días de castraciones en Artigas. Karina Pérez, referente de SOS Animal, destacó las jornadas de castraciones aquí en Artigas, pero remarcó que no cubren los costos. Fueron tres jornadas, se esterilizaron 235 animales, un excelente número, porque son muchas camadas de cachorros que dejan de nacer. Hay agradecimientos muy especiales. En primer lugar a Cecilia García Rosa, que es una amiga que nos permitió ir a castrar a su chacra en la estiva. Después José Sousa, el encargado del Salón Comunal de Barrio Cala, que también siempre esté muy atento con nosotros. Y a Daniel Madeira, que nos permite siempre estar allí en Villa Lola. Eso tenemos que ser siempre muy agradecidos con ellos. Y bueno, un balance positivo, comenzando el año bien. Vamos a ver ahora, los veterinarios nos plantearon de no venir todos los meses. Para ellos es un tramo largo que vienen hasta acá. Y a veces el número de animales no compensa los días que pasan fuera desatendiendo en otros lugares. Porque ellos son muy buscados por todas las protectoras y por zoonosis también de otros departamentos. Así que bueno, estamos en eso y nosotros haciendo fuerza para que sí que salgan en marzo. Aún no sabemos. Abril seguro que van a ser las próximas castraciones. Y es ese mensaje, ¿no? De que la gente no deje de acudir. Que a veces por la poca respuesta que hay en algunos lugares, en algunos días, pasa esto. Que ahora los veterinarios nos plantean de no venir todos los meses. ¿Piensan continuar yendo al interior, en este caso como a la zona del Estiva? El tema es complicado, Germán. Nosotros, para movernos de acá, tú sabes bien que esto es honorario. Desatendemos nuestras actividades particulares. Y para movernos de Artigas, para que vayan 10 personas con 10 animales, la verdad que no vale la pena. No vale la pena para nosotros, ni para los veterinarios que ellos vienen y cobran, ¿no? Quieren, obviamente. Si nos aseguran de ir a un lugar y que hay por lo menos 30, 40 animales para castrar, sí, vamos, nos movemos. Si no, la verdad que no podemos. Y más en este momento de pandemia, que es donde hay que cuidarse mucho más. Bueno, así que este va a ser un año de incertidumbre. Nosotros siempre, la intención nuestra es castrar todos los meses. Ponemos toda la fuerza en ello. Hoy tenemos una reunión con la Intendencia. Los números nos cierran. ¿La Intendencia está pagando la partida? Sí, sí, sí. El tema es que ahora en esta castración nosotros pagamos casi 65.000 pesos de honorarios. Nos sobraron 10.000 pesos. Que con esos 10.000 pesos tenemos que pagar el hotel, porque el hotel siempre nos hicimos cargo nosotros. Son 5.100 pesos de hotel. Y nos quedaron para atrás dos facturas que tuvimos que reponer los medicamentos, cada una de 20.000 pesos. 40.000 pesos para atrás. Así que los números realmente nos cierran. Por eso tenemos que cobrar los antibióticos. Todo está cada vez más caro. ¡Gracias! 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 Gracias.